Robin, Starfire, Piedra Venenosa, objetivos acercándose a la Baticueva. ¿Un beso de buena suerte? Asco, no. Joven tonto y listo para morir. Comiencen. Joven tonto y listo para morir. 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 Golpe por golpe, estás perdiendo. Joven tonto y listo para morir. Tonto y listo para morir. Joven tonto y listo para morir. Joven tonto y listo para morir. Robin gana. Joven tonto y listo para morir. Joven tonto y listo para morir.